Les contamos que Leonel Brioso fue cesado por la Administración de Servicios de Salud del Estado, estamos hablando de ACE, como encargado del Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer en el Pereira Rosel. Según la resolución del directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado, tras una investigación administrativa se detectaron irregularidades en los controles de los recursos contratados para intervenciones quirúrgicas. El directorio de ACE explicó que Brioso ha incumplido con sus obligaciones como el encargado de Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer, perdiendo su aptitud e idoneidad para desempeñarse en dicha función. De esta manera, Brioso pasará a desempeñarse como médico en el Hospital Pereira Rosel y se le asignarán nuevas funciones. El ex subsecretario de Salud Pública durante la gestión de José Mujica como presidente se manifestó molesto por la resolución y aseguró que no se lo notificó de la forma debida ni se le permitió realizar los descargos. Según publicó en su cuenta de Twitter, continuará apoyando el mejor desempeño de nuestra maternidad desde el lugar que toque. Además, en diálogo con 970 Noticias, Brioso sostuvo que presentará un recurso contra la resolución y pedirá al sindicato médico que declare el cargo en conflicto, considerando que la decisión está en franca violación de su derecho constitucional a la defensa.